Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducidos por el mismo Espíritu fue al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía ochenta y cuatro años. Nos apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo lo que hoy estamos celebrando. Es la presentación del niño Jesús al templo. Esto es lo que nosotros aquí entonces, como comunidad cristiana, celebramos. En la tradición, verdad, judía, nosotros sabemos que después de 40 días siempre se le presentaba al niño, la madre que debía ir al templo, en este caso, hasta Jerusalén y hacer lo que se llamaba la purificación de la mujer, verdad, la cuarentena famosa. Y bueno, así también en este caso el primogénito que debía ser presentado al Señor. Este es un regalo que Dios me ha dado, este es un regalo que hemos recibido como familia, que son los hijos, y especialmente aquí, fíjense que es el primogénito. No, estamos comenzando, es decir, estamos abriendo un camino de salvación, porque la salvación, no es simplemente porque el Señor viene y él, él personalmente viene, realiza y cambia toda la historia, sino que viene en la comunidad, viene en cada hombre a través de nuestras cualidades, a través de nuestra conciencia, a través de lo que nosotros somos, porque somos nosotros quienes después vamos a ir ofreciendo, dando, y sobre todo de acuerdo a esos criterios y valores que nosotros tenemos de Dios, que recibimos como regalo, también lo volvemos a presentar. Que lindo que es entonces entenderlo de esta manera, comprender, y lo que hoy el Evangelio nos dice también de forma bastante sintética, porque esta era la tradición de todo lo que sucedía, todo lo que era la preparación, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y después también te dice, también debían ofrecer un sacrificio a un par de tórtolas, o de pichones, de palomas, como ordenaba la ley de Moisés. Bueno, todos estos elementos, o el Shaka y Ande, Avejina, María y José, que responden a esa tradición. María y José, entonces, como entran dentro de su cultura, Entonces, no podemos pensar una cosa súper extraordinaria. Eso es lo que pasa normalmente en nuestra cultura, cuando no comprendemos lo que la palabra de Dios, la Biblia, en realidad, nos regala y nos presenta como Evangelio, como buena noticia. ¿Saben qué? La buena noticia es la cosa más sencilla, pero al mismo tiempo es la más exigente. Porque la buena noticia de Dios, que es aquí, ese niño que vino y está en medio de nosotros ahora, es el Dios que se ha encarnado en nuestra historia. Quiere decir que entró en nuestra historia a Guana Ñandé, Yahuerohuatana, Ñandeña Mongacuana. Qué interesante también cómo incluso termina este Evangelio de Lucas, porque va a decir, el niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Eso se refiere al niño y dice en la comunidad cómo este niño va creciendo. Bueno, ahora apliquemos a nuestra comunidad. El niño que va creciendo en mi vida, el niño que va creciendo en mi familia, el niño que va creciendo en mi iglesia, el niño que va creciendo en mi nación. Va creciendo, va creciendo. Este verbo es importante. Nosotros muchas veces le recibimos a Dios, nos acercamos a Dios, decimos que somos cristianos, buenos cristianos. Y después dice, se fortalecía lleno de sabiduría la presencia entonces de este niño a quien reconocemos. Tanto Ana como también aquí Simeón reconocen a este niño. Este es el camino de nuestra salvación. Y por lo tanto, en esta sabiduría Dios nos está llamando a que nosotros nos podamos fortalecer. Muchos de nosotros estamos muy, muy, muy ignorantes de esa presencia real encarnada de Dios en nuestra historia. Y por último, la gracia de Dios estaba con él. Necesitamos esta gracia de Dios. A nuestra comunidad que tiene que crecer con la gracia en los principios y los valores de Dios. Que así sea. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.